Gracias. 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 Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si tú tienes muchas ganas, si tú te quedes con las ganas, si te quedes con las ganas de gritar ¡Fuerte! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas aplaudimos todos. Si tú tienes muchas ganas, si tú te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bostezar ¡De bostezar! ¡Fuerte! Si tú tienes muchas ganas de bostezar ¡A ver ahí bostezamos! ¡Uy! ¡Qué sueño! Si te tienes muchas ganas, no te quedes conmigo. No te quedes conmigo. No te quedes conmigo. ¿Ahora que se cae? Sí, si tienes muchas ganas de trabajar. ¿Tienen ganas de trabajar, chicos? Sí. Porque hoy día voy a poner mi lente para poder ver sus caritas tan hermosas. Porque el día de hoy, a ver las mamitas, vamos a silenciar un ratito los micrófonos. Mamitas, vamos a silenciar un ratito los micrófonos. Ahí está listo. Un momentito nada más para poder presentarles la clase del día de hoy, que es muy divertida. El día de hoy se lo vamos a dedicar a nuestra mamita. Ahí está la mamita. Qué linda con su hijito. ¡Feliz día, mamá! Y acá también hay un corazón que dice, I love mom. ¡Oh, yo amo! ¿Ustedes quieren a su mamá? ¿Sí? Yo también la quiero mucho, 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 mucho. La quiero a mi mamá, mucho, mucho. Y vamos a hacer un lindo trabajo. ¿Sí? ¿Están todos listos? ¿Se han puesto su mandilito? Veo algunos. A ver a Valentina, qué linda. A ver, las veo con su mandilito también. ¡Venga, mi linda! A ver, Irma Purizaga, para verte tu carita. Creo que es Cataleya. ¡Ay, mi Axel precioso! ¿Cómo está Facundo Rojo? ¡Camila Luna! ¡Hola! Muy bien. He traído yo aquí algunas cositas muy bonitas. Miren, primero tengo mi cartulina. Ahí está, una cartulina. La voy a poner así paradita. Así paradita mi cartulina. Ahí está. Muy bien. Mi cartulina paradita. Y he traído una maceta. A ver, enséñame su maceta. Todos me enseñan su maceta. ¡Ay, qué bonita su maceta! Muy bien. Vamos a echarle un poquito de silicona. Así, en las puntitas. O goma, lo que ustedes tengan. Ahí está mi maceta. Miren qué linda mi maceta. Vamos a dejarla acá a un costadito para que seque. Vamos a hacer una travesura. Ahí está. A ver, vamos a hacer una travesura. Agarramos nuestra témpera de color verde. Ahí está. ¡Uy, los pañitos los dejé ahí encima de la retiza! A ver, mi ayudante. Vamos a ensuciarnos la mano de verde. Miren. ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Miren! Ahí está. Muy bien. De verde. Me pinto la mano de verde. Toda la mano de verde. Mira. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Mi manita verde. Toda mi mano de color verde. Miren. Solo una mano. Solo una mano de color verde. Muy bien. Toda mi manito. Ya están. Vayan pintándose. Miren qué lindo. ¡Ay, soy la mano verde que te va a agarrar! ¡Soy la mano verde que te va a agarrar! ¡Axel! ¡Tómate mano verde! Muy bien. Ahí está mi mano verde. Muy bien. ¡Ay, pedacito de papelito! ¡Ya está! Miren mi mano. ¿Y dónde la voy a pegar? ¿Dónde la voy a poner? En la parte de abajo. Aquí está mi tarjeta. La voy a poner aquí. Aquí. Vamos. Más o menos. Del medio. Un poquito más arriba. Ahí está. Y pongo mi mano así. Un rato. Muy bien. Vamos a ver. Aplasto ahí. Sin mover los dedos. Los dedos bien abiertos. Bien abiertos los deditos. Chanco mi mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Levanto la mano. Y me limpio. Ahí está. Me limpio. Limpio, me limpio. Porque si no voy a manchar con unos pañitos. Ay, yo dejé mi pañito ahí en la repicita. ¿Quién me lo podrá traer? En la repicita de las llaves. Ay, por favor. Ahí están los pañitos. Los he dejado. En la repicita de tus llaves. Ahí está. Miren cómo quedó. ¡Tarán! A ver, enséñenme ustedes. Muy bien. ¡Tarán! Eso, muy bien. Ahora que he puesto mi manita, ahora sí voy a poner mi maceta aquí encima. Mmm, ya está fresca la silicona. Y la voy a poner aquí. Ahí está. Derechita. Vamos a poner la macetita. La, 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 la. Ahí está. ¡Uy, mi mano bien grandota! ¡Qué linda mi maceta! Muy bien. Yo he escogido una cartulina súper grande porque mi mano es más grande. Ahí está, chicos. Límpiense la manita. Límpiense la manita. ¡Hola, señora Rosita! ¡Ya te vi! ¡Muy bien, chicos! ¡Miren cómo va quedando! A ver, a ver, a ver, a ver, miren. A ver, a ver, a ver, muy bien. A ver, ¿ya está pegado? Ahora, tengo unas témperas. Tengo témperas de colores. O también, ahí están las témperas de colores. Y voy a utilizar una. En este caso voy a usar yo Apu. Vamos a abrir nuestro Apu. Ahí está. Y con mi dedito, con mi dedito, digo sí, sí, con mi dedito, digo no, no, digo, digo, sí, sí, digo, digo, no, no, este dedito se escondió. Muy bien. Con este dedito, vamos a pintarnos el dedito. Ahí está. Y voy a hacer una florcita en cada dedo. Así. Cinco. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Miren qué lindo. Cinco. Qué bonito. Ay, cómo me gusta, cómo me gusta. Me gusta pintar con témperas. Sí, ensuciarme tan rico. Muy bien. Aquí está con este más fácil. Ahí está, chicos. Mientras van haciendo me voy a lavar mi manito porque no puede estar así tan rústico. Ay, 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 ay. Con mi dedito, digo sí, sí, con mi dedito, digo no, no, digo, digo, sí, sí, digo, digo, no, no. Y este dedito se escondió. Muy bien. Aquí hay un tachito. Aquí hay un tachito de basura. Y ahora agarro otro color. ¡Tarán! ¡Ay, está duro! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! Muy bien. Miren cómo ha quedado. Ahora vamos a hacer el otro dedito. ¿Están conmigo o estoy yendo muy rápido, creo? Vamos a ver el otro dedito. Muy bien. Con mi dedito, digo, sí, sí, me pongo el dedito acá adentro. Muy bien. ¡Ay, todo el dedo! No, mi Solga, no seas traviesa. ¡Ah, ya está! Muy bien, miren. Y voy a hacer la otra florecilla acá al costado. Cinco. ¡Ay, mamachita! Ahí está. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Miren qué lindo! Muy bien. Miren qué lindo va quedando. Y me voy a limpiar mi dedito para usar otro color. Los colores que ustedes tengan. ¡André, tu cartulina! ¡Oh, André, sí! ¡Ahí está! Muy bien, André. ¡Eh, André! Muy bien, chicos. Y ahora voy a buscar otro color. Tengo color lila. ¡Tarán! ¡Ay, está duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, a ver, ayudante! Está muy duro, muy duro, mi Solga. Voy tapando mi pinturita para que no se seque. Bien, tarararán. Por aquí también. ¿Están conmigo? ¿Sí? A ver. A ver, a ver, a ver. Acá tengo una tapita. Y voy a hacer, mientras la abro, una, un poquito de rojo. ¡Ay, este rojo no sale! ¡Listo! Aquí. Le pinto de otro color que yo tenga. ¡Ahí está! Y el otro dedito. ¡Ahí está! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, qué lindo quedó! ¡Ahí está! Sus mamitas tendrán grabadas para siempre. Para siempre su manita pequeñita cuando tenían tres añitos, cuatro añitos. ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, chicos? Con mi dedito digo, sí, sí. Con mi dedito digo, no, no. Muy bien. Si es que no tienen témperas, pueden pintar las bolitas con crayolas o con colores. Sí, pueden pintarla con crayolas, con colores. Lo que ustedes tengan a la mano. Lo que ustedes tengan a la mano. Me voy a limpiar mi dedito. Y aquí está. ¡Hola, Danica! ¡Hola, corazón! ¡Ah, Danica! ¡Mano verde! ¡Mano verde! ¡Mano verde! ¡Mano verde! ¡Miren qué lindo! ¡Está quedando! ¡Miren! Vamos a agarrar el color preferido de Danica. ¡El morado! ¡Ahí está! ¡Miren, moradito! ¡Me ensucio mi dedito! ¡Ay, mucho! ¡Mis, Olga! ¡Ay, ay, ay, mamachita! ¡Ahí está! Y vamos a hacer el otro dedito. Con mi dedito digo, sí, sí. ¡Ay, no se ve muy bien! Vamos a pintarlo más. Con mi dedito digo, no, no. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Qué lindo está quedando! ¡Ah, haz, haz, haz! ¡Ven, haz, haz! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar un ratito! ¡Si tú tienes muchas ganas de saltar! ¡Si tú tienes muchas ganas de correr! ¡Si tú tienes muchas ganas de correr! ¡Vamos, haz, haz, haz saltar! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Ahora me falta un color! ¡Ay, mamachita, no tengo! ¡Vamos a hacer con color azul! ¡Ahí está! ¡Un color azul! ¡Por aquí! ¡Tarararán! ¡Listo! ¿Ya se limpiaron el dedito? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Hacemos con el color azul el último dedito! ¡El más gordo! ¡Este dedo tragón! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí está! ¡Miren qué lindo! ¡Está quedando mi maceta! ¡Es una sorpresa para mamá! ¡Shh! ¡No le digan! ¡Es un secreto! ¡Es un secreto, ya! ¡Ah, ahora vamos a recitarle la poesía a la mamita! ¡Vamos tapando! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bonito! ¡Y con nuestro color verde! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Con nuestro color verdecito! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a poner el amarillito! ¡A ver, amarillito! ¡Vamos a poner en el centro! Amarillito, verde, un color que no hayan usado en las florcitas o le pueden poner un botón ¡Miren! Aquí, en el medio de cada florcita ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un poquitín más! ¡Ahí está! ¡En el medio de cada florcita! ¡Ay, qué linda! ¡Me está quedando mi florcita! ¡Qué me gusta! ¡Tarán! ¡Feliz día, mamita! ¡Uy! ¡A ver, le vamos a cantar a la mamá y la poesía! ¡Que se deben haber aprendido! ¡Mmm! Seguramente se han aprendido y han visto la lección, chicos ¡Muy bien! Ahora, ¿se acuerdan que les pedí tres corazones? ¿Ah? Para ponerlos acá Vamos a ver qué he traído yo por aquí Por aquí he traído ¡Miren cuántas cositas bonitas! He traído ¡Una mariposa! Le voy a poner un poquito de goma O de silicona Y vamos a pegar a la mariposita Por aquí Ahí está ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Mamá, tú no veas Mamita, tú no veas Tú de costadito nomás, mamita ¿Ya? Porque es un secreto Es un secreto para todos ¡Ay! Se paró en el mueble ¿Dónde está mi Axel? ¡Jejeje! ¡Muy bien, chicos! Es un secreto para la mamá Vamos a poner a la mariposita Mariposita que estaba en la cocina Yendo el chocolate para la madrina Muy bien Le echamos goma Y lo ponemos por aquí ¡Ahí está! ¡Tarán! Ustedes pongan su corazón O pueden poner botón Pueden poner algo que tengan en casita Y nos falta una Aquí tengo una mariposita de color blanca ¡Miren! Me encontré una mariposita blanca De nuestra tarea de Hicimos la tarea de Semejanzas, creo que fue Y usamos estas maripositas ¡Todo sirve! ¡Tarán! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡Le voy a regalar a mi mamá Y le voy a cantar una canción! ¡Sí! ¡También le voy a dar la poesía! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Corten sus corazoncitos! ¡Florcita! ¡Lo que tengan! ¡Vamos Danica! ¡A ver tus manos! ¡Cómo te has embarrado tan linda! ¡Muy bien chicos! ¡Qué bonita que está quedando! Y tengo por acá Una florcita ¡Miren! Una florcita que la voy a poner por aquí A ver, a ver Una florcita por aquí Ahí está Una florcita por aquí Y otra florcita que tengo ¡Uy! Tengo muchas cositas por aquí Buscando, buscando Encuentro Ahí está ¡Miren! ¡Tarán! 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 ¡Miren! 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 ¡Ahí está! De lejos se ve mejor ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Chiquen! ¡Rafaela! ¡Qué bonita! Ese recuerdo Lo van a guardar Sus mamitas Tan lindas Que las quieren mucho Ustedes la quieren mucho Su mamita Y cuando sean grandes Se van a acordar De ¡Ay! Esa mamita tan chiquitita Mi bebé Y ahora les dije Que tengan un cartelito Del día de la madre ¿Ah? ¿Consiguieron la fotito? ¿Imprimieron la foto? ¿Sí? Si imprimieron la foto La pegamos aquí A ver Acá pegamos una foto De la mamá Con el hijito Si es que tienen la fotito Si no tienen la fotito Lo dejan así ¡Ay! Mi florecito se cayó ¡Mis florecita! ¿Dónde te fuiste? Muy bien Aquí está mi florecita No agarras No agarras bien ¿Dónde está la mi florecita? Te desapareció La florecita Traviesa Igual que la mis Olga Muy bien Ahí está Y también Vamos a poner ¡Feliz día mamita! Yo les dije Que pongan un cartelito Que sea un cartelito O en todo caso Yo lo voy a poner Con mi plumón Vamos a poner ¡I love mom! ¿Ya? A ver aquí ¡Ay! ¡Ay! Un corazón Ahí está ¡I love! Mom ¡Miren! ¡Tarán! A eso sí Le puede ayudar La mamita El papito Nuestro cómplice Que está al lado Al lado suyo ¡Miren! Si ustedes lo imprimieron Lo ponen ¡I love mom! Y voy a pintar Y voy a pintar Mi corazón Mi corazón Lo voy a pintar De Rosarito Que me gusta ¡Tarán! Muy bien Pinto Por el costadito Voy pintando yo Por el costadito Voy pintando yo Voy pintando Voy pintando Por el costadito Por el costadito ¡Ay! ¡Me salí! ¡Me salgas! ¡No te salgas! Ahí está Miren ¡I love mom! Ahí está Si ustedes tienen Una etiqueta Lo pueden pegar Lo pueden decorar Más Ahí está A ver Me van mostrando Y la foto Si sacaron La ponen aquí abajito Aquí abajito Muy bien ¡Qué bonita! Este es un cuadro Precioso ¡Qué Picasso! Ni Van Gogh No Esta es una obra De arte De ustedes ¡Qué lindas! Muy bien A ver Vamos a esperar Que todos terminen Para poder recitarle La canción A la mamita ¿Ah? ¿Se acuerdan De la poesía? ¿Sí? ¿Se acuerdan De la poesía Que aprendimos? Sí A ver Vamos a ponerle El micro Cuando terminen A ver Enséñeme primero Su Primero Enséñeme A ver Quiero escucharlos Vamos a escucharlos Para ver cómo van Y poder recitarle A la mamita ¿No? Sí A ver A ver Chicos Vamos a ver Vamos a ponerles El micro Aquí está Permitir que los participantes Hablen Ya estoy Ya me estoy aprendiendo Esto Muy bien A ver Aló Aló Activen sus micros Caminamos Caminamos Sí Bien Bien A ver Contéstame Seguro que no entra Mateo A ver Vamos a ver Nos está llamando Aló Hola Hola Ya 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 Se está llamando Uy Ahora ¿Cómo hacemos? Se colgó su conexión Ahora ¿Cómo le encontramos a Mateo? Mateo Mateo No te veo Ahí está Mateo Mateo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Qué bonito Mi mamita Es muy linda Dulce y cariñosa ¿De acuerdo? Ahí está Uy Marcelino Ya se está uniendo Ya Mi mamita Es muy linda ¿De acuerdo? Dulce y cariñosa Siempre me regala Un hueso ¿De acuerdo? Esa es la rosita Ay, qué linda Muy bien Mami Ahí puede Me regala Su sonrisa hermosa Sí, ve una foto Chicos Mi mamá es la luna Mi mamá es la luna Mi mamá es el sol Ah, sí Mi mamá es el sol Muy bien Todas las estrellas Con su resplandor Miren A ver Enséñame Para tomarles la foto Enséñame Ay, Marcelo Qué pena Se le fue la conexión Mami ¿Por qué no recordar? ¿Por qué no recordarte? ¿Te le mandó? Ay, ay A ver Chicos Enséñame Para tomarles la foto A ver Enséñame Su manita Todos A ver Enséñame Su tarjetita Muestren su tarjetita One Two One Enséñen su tarjetita Chicos Uno Dos Y Tres Muy bien Otra por si acaso Enséñen su tarjetita Ay, qué linda Con binoculares Qué lindos Muy bien Y ahora les voy a poner el video De la canción de la mamita Sí A ver Vamos a ponerle el video De la canción de la mamita Que yo se las he puesto En YouTube ¿Dónde está? A ver ¿Esta será? A ver Ahí No Tal vez A ver Mientras me van mostrando su Pantalla A ver A ver ¿Dónde estará la cancioncita Que habíamos puesto? Compartir pantalla No sale la cancioncita Tan bonita Ya habíamos puesto A ver ¿Dónde está? Aquí Aquí Ahí está ¿Se acuerdan de la canción? Que los niños Le iban a cantar a su mamita Esto de aquí Lo bajo Y empezamos Y empezamos Así Todos vamos a aplaudir A ver Empieza A ver A ver Ahí está Mi Marcelito lindo A ver Volumen Ya A ver Todos nos ponemos de pie Vamos a aplaudir Aplaudimos Con mucho cariño Mamita Para ti Aplaudimos 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 Si me preguntan ¿Quién me dio la vida? Si me preguntan ¿Quién me quiere más? Si me preguntan Por la más hermosa Esta Esta es mi mamá Baila, baila, baila Marcha, marcha Si me preguntan Si me preguntan ¿Quién me dio la vida? ¿A qué me dice papá Que es la mejor de verdad? Esta Esta es mi mamá ¡Woo! Y con esto mamita Le deseamos Un feliz día Si me preguntan ¿Quién me dio la vida? Cuando en las noches No puedo dormir Si me preguntan ¿Quién me dio la vida? ¿Quién me dio la vida? Esta es mi mamá Por eso siempre Cuando me preguntan Yo les contesto ¿Cómo es mi mamá? Una señora Muy enamorada ¡Fuerte! Dice, dice mi papá ¡Fuerte! 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 Y con esto mamita Si no puedo dormir La que me dice papá La que me dice papá Es la mejor de verdad Esa Esa es mi mamá ¡Bravo mamita! Con mucho cariño Con mucho amor Espero que pasen Un súper Un súper día Un súper súper día De las mamis ¡Muy bien! ¡Feliz día mamitas! ¡Feliz día a todos! ¡Las quiero mucho! Y nos vamos marchando Con esta canción Enseña sus trabajos ¡Bravo Maxi! ¡Bravo papito! ¡Muy bien! Enseña sus cartelitos Preguntan Si me pregunta ¿Quién me quiere más? Si me pregunta ¿Quién me quiere más? Esa Esa es mi mamá ¡Ay! ¡Qué linda sus carteles! Cuando la mamita ¿Cómo es esta mamita? Una pregunta ¿Por qué era? ¡La sopa! Esta Esa es mi mamá ¡Woo! ¡Feliz día mamita! Que Dios las bendiga Porque son las mejores Ahora en estos tiempos Están apoyando a sus hijos Con todo su amor Con todo su corazón Las quiero mucho Y que Dios me las bendiga a todos ¡Muy bien mamitas! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Feliz día mamitas! ¡Feliz día! ¡Adiós! ¡Feliz día! ¡Bendiciones! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video